¿Qué? ¿Enseguro no han entrado ninguna? Soy una hamburguesita, no, no, ¿vienes tú y la cuentas tú? Cada viernes con mis compañeros de trabajo íbamos a probar una burger, íbamos todos con el gorro puesto, entonces éramos como unos 9 o 10 por San Francisco, cada uno con un gorro así. La hamburguesa tiene su tomate, su queso, su lechuga, todo, cebolla... Todo vegano, ¿eh? Todo vegano. Ha llegado el momento de... El mojete. La 1 a menos 5 de la tarde. Estoy desayunando ahora algo por... O sea, tenía ganas de hacerme mi café después de barre, pero es que llegué de barre, me fui a correr, volví, me duché, me vestío y ahora le he dicho a Pau, tío, yo siento si vamos a comer, pero yo necesito tomarme mi café de... Me tomo siempre uno yendo para barre, que me lo termino de tomar en barre, y luego mi café de estar en casa, me encanta. Ellos se han abierto una cerveza, voy a guardar la leche, y nos vamos a salir ahí al patio a tomarnos el cafelito, lo que hoy te trae Gigi comiendo también, y ya está, ahora nos vamos. Nos estamos preparando para salir de casa, el plan de hoy, bueno, hoy es el... Hoy no, este fin de semana es el último fin de semana de Iquique, mañana por la mañana ya se va, o sea que digamos que sí, que hoy es el último día que está con nosotros, y la última noche, entonces le preguntamos qué plan le apetecía hacer, y dijo ir al Griffith, y la verdad es que nunca hemos llegado a ir en sí, así que hoy vamos a intentar hacer eso, vamos a coger comida, no sé si no la vamos a llevar al Griffith y vamos a comer allí, o si vamos a comer antes, como algo ligerito, porque también queremos ir a cenar la hamburguesa favorita de Pau y de Quique, que es en un sitio en Venice Beach, y antes de eso, tenemos una coña con que Quique siempre... Ahí está Quique colocando las alfombras, porque esta mañana Pau y Quique, mientras yo estaba en barre, han estado limpiando en casa, y Quique se ocupa de los suelos, entonces le toca poner las alfombras, caso, una broma es que Quique desde que llegó a Los Ángeles estaba diciendo de ir a un rooftop, de ir a un rooftop, como una azotea en el centro, y tomar algo ahí, y nunca hemos ido, por H o por B, nunca hemos ido, el único día que hemos ido es por mi cumpleaños, que justo Quique se fue a Miami, y luego volvió de Miami, pero no estuvo el día de mi cumpleaños, entonces no llegó a venir al rooftop. Entonces Pau ha reservado en uno también para ir... Me lo perdí. Te lo perdiste. ¿Vamos al mismo hoy? Sí, ¿no? Bueno, pues eso, tenemos como muchos planes para celebrar el último día de Quique, así que en marcha. Yo me he cogido este abrigo por si luego hace frío, y mi mochilita, gafas de sol, y listo. Tú te vienes, sí, sí. Hemos entrado en Erewon a coger comida, y estamos básicamente en la parte como de un bar, como si fuera un hotel, viendo a ver qué nos pedimos, no sé, tienen muchas cosas, y tienen muchísimas cosas veganas, encima Erewon es súper famoso porque la comida es muy buena, es como de restaurante, el precio también, como de restaurante, está muy buena, y es como más rápido que ir a un restaurante, sentarte, esperar a que te atiendan y todo, así que vamos a ver qué pedimos. Tienen un súper stand de sushi, hay muchísimos tipos, muchísimos, pues esos sabores, en plan, como diferentes pescados y no sé qué, y luego tienen uno especial que es sin azúcar, y otro vegano, o sea, tienen opciones para todo el mundo, es como literal un restaurante, tienen con atún vegano, tienen con tofu, mucha cosa, yo nunca he visto en un supermercado que tenga tantas opciones como éste. Nos vamos a entrar en la puerta de Erewon, Pau y yo nos hemos escogido ensalada, esta de taco, y esta de salada César, de pollo, que no es pollo, el pollo es tempeh, y Kike se ha cogido sushi de salmón, y luego han cogido bebidas, unas chips, y luego también nos va a entrar en la puerta de Eremonía, así que en la puerta de Erewon, Estamos intentando probar suerte para aparcar arriba No me acuerdo cuánto costaba aparcar arriba Creo que era caro, creo que eran 15 o 20 Los que hay por aquí por la carretera Que no es aparcamiento, es directamente aparcada en el arcén También te hacen pagar 10 por hora Ya que vamos a pagar, que hemos decidido pagar Porque tenemos poco tiempo hasta ir a la azotea esta Vamos a intentar aparcar lo más cerca posible Porque no tenemos mucho tiempo Desde abajo hasta aquí arriba andando son 30 minutos Que no está mal si vienes con tiempo Pero si vienes con poco tiempo y luego encima tienes tiempo de ida hasta tu siguiente punto Más que nada es que abajo hay parking y hay parking gratis Y recomendación es que si venís con tiempo que aparquéis abajo Nosotros nunca hemos aparcado abajo O sea y nunca hemos estado mucho rato Porque uno se ha bajado, lo ha visto Y el otro se ha bajado, lo ha visto Y no hemos ido Nunca hemos estado mucho Pero sí que es una excursión bonita El sitio es chulo ¿Veis? Esto es lo que os digo Que aparcan en el arcén y tienes que pagar 10 dólares ¿Veis? Ahí sube gente andando también Hay vistas a Los Ángeles Y ahí ya están desviando el tráfico Tendríamos que ir para allá Para ir para el parking cercano Y nos están echando para allá O sea que mal, estará lleno Ok, lo hemos conseguido El coche ha aparcado, ahora hay que andar un ratito Pero es que no está ahí, ¿no? Ya estamos aquí 15 minutos hemos tenido que andar para subir aquí Desde el parking Y mira, no solamente está el Griffith Sino que hay vistas de Los Ángeles Y también hay vistas del cartel de Hollywood Y también de ellos Ahí, veniendo allí la mochila Y también hay que andar Mira, la cúpula se abre para salir el telescopio Y aquí está esto que simula la cúpula Y da vueltas para enseñarte cómo lo sacan ¿Veis? Mirad, ahí está la cúpula Y este es el mirador Y esto es lo que os he enseñado dentro Que se abría el telescopio Mirad lo que hay allí Mirad, aquí te puedes pesar Y te dicen lo que pesarías en cada planeta Voy a pesarme en Pluto En Pluto nada Vamos a ver ahora En este Mirad, y aquí arriba están Y cada planeta a su tamaño Mirad qué pedazo de planetacos aquí Y allí la Tierra, esa enana Ya estamos de vuelta Hemos salido del Griffith Y ahora estamos yendo a Downtown Al centro de Los Ángeles A la azotea A tomarnos algo Al final parece que no Pero no, me metí una buena caminata Cuesta arriba y otra cuesta abajo Y ha sido muy guay Entrar a verlo Yo me pensaba que iba a ser mucho más pequeño Pero había un montón de cosas de los planetas También cosas interactivas De rollo te pesaba Y ponía lo que pesabas en cada planeta Un montón de cosas del sol Las estrellas Muy, 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 muy guay Me ha gustado mucho ¡Yupá! Jique, contento, vamos a cumplir tu sueño de venir a un costado Bueno, qué sueño Yo no te he dejado A irte de aquí sin que vinieses a abrazotear Mirad el tejado del edificio de al lado Es un parking No sé si veis Las marcas Para aparcar los coches Qué curioso En plan peli La bebida que se ha pedido Pau La que se ha pedido Kike ¿La tuya qué es? Bitter Cass Tintonic Unas webs Han pasado siete horas Y estamos saliendo de... No Han pasado una hora, siguiente parada Misión, no, no Misión conseguida Mira, me han llevado a un rooftop en Los Ángeles después de ¿Cuánto? Cinco meses La bebida que se ha pedido